En este video les voy a comentar acerca de este peine de alta definición. ¿Necesitas darle forma a tu cabello? ¿Deseas un peine capilar que tenga alta definición y por lo tanto obtener un peinado ordenado? Bien, el diseñador de este peine es Joan de Rappau, quien pensó estratégicamente en su tamaño, en el material, en el grosor y el peso de este peine. Cada parte del peine, su tamaño está pensado para caber hasta en el bolsillo de una camisa. Es un peine que es muy delgado, por lo tanto no va a molestar en ninguna parte donde lo puedas guardar. Y es tan liviano como una pluma, por lo tanto ni siquiera lo vas a sentir cuando lo tengas en tu camisa, o en tu bolsillo. Este peine en un extremo posee cerdas más unidas y así podemos obtener un peinado de alta definición y estéticamente aceptable. Los resultados son bastante buenos, deja el cabello bastante ordenado, bastante manejable, y la verdad es que, de acuerdo a lo que nosotros queramos, la verdad es que vamos a lograr buenos resultados y el tamaño del peine es ideal, porque no molesta y es muy práctico. También es multifuncional debido a que, por su tamaño y por la forma de sus cerdas, también puede ser utilizado en la barba para desenredarla y lograr un look ordenado. Este peineta tiene un tamaño que es ideal para llevar a todas partes, tiene 12 centímetros de largo, cabe muy bien en un bolsillo, lo podemos tener en un necessaire, en un estuche, y la verdad es que no va a ocupar nada de espacio. Es muy delgada, como les comentaba, tiene apenas 3 milímetros de grosor, es resistente a golpes, es durable, está elaborada de materiales que son, que tienen flexibilidad, entonces no se va a quebrar con facilidad. Deja el cabello ordenado y definido, y como les comentaba, es muy delgado, es muy liviano también, como una pluma, pesa solo 5 gramos. Las cerdas de este peine están redondeadas en sus puntas, y eso ayuda a cuidar del cuero cabelludo, y evitamos pinchar nuestra piel al momento de que nos estemos peinando. Los resultados son maravillosos, deja el cabello bastante ordenado, para que estemos presentables siempre, en todo momento, y su diseñador hizo, creó este peine, para que podamos llevarlo a todas partes, entonces vamos a poder siempre contar con este peine, y la verdad es que no nos va a fallar, porque es muy útil, y por lo tanto lo podemos llevar siempre en nuestro neceser, sin que ocupe espacio, y la verdad es que es muy cómodo, muy lindo además, tiene un color negro elegante, así que es muy durable, su diseñador declara que está hecho para que nos dure toda la vida. Puede ser utilizado en hombres como mujeres, ya por el tamaño y por la forma, la verdad es que podemos tener distintos looks, todos muy bonitos, y de acuerdo al gusto de cada usuario. Les agradecemos por su atención, esperamos que puedan adquirir este maravilloso accesorio, y que lo tengan siempre en su estuche, o neceser, y también lo puedan llevar en el bolsillo en todo momento. Que estén muy bien.